Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento Pero yo mejoro ya poquito, otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20, pero me recargo de mi gente Y mientras me curro del corazón Hoy salgo pa' el mar, aprovecha el que hay sol Esta vez no sentirse bien como a mano del rito Y mañana será más bonito Every business day Gracias por ver el video Gracias por ver el video